Muy buenas tardes, pueblo hondureño. El día de hoy, los sectores representados en la mesa multisectorial tienen un importante mensaje que brindarle a la población hondureña. A continuación, le doy la palabra a la licenciada Deysi Barres, representante de CODESE, quien nos leerá un importante comunicado. Comunicado. Mesa multisectorial para la apertura ordenada, gradual y progresiva del sectores económicos y sociales, instalada bajo el marco de la situación de crisis provocada por la pandemia COVID-19. Los sectores integrados en la mesa multisectorial hemos venido realizando constantes reuniones para decir, revisar y analizar la situación que acontece en el país por la emergencia sanitaria del COVID-19. Considerando que hemos recibido y analizado informes del Banco Central y de la Secretaría de Finanza en torno a la situación actual de la economía del país, reflejando una fuerte desaceleración y severa pérdida en la recaudación fiscal que impide hacerse frente a los retos de la pandemia. Considerando que hemos recibido informes del gobierno a través de la unidad de epidemiología de SINAGER, la Secretaría de Salud y del Instituto Hondureño de Seguridad Social sobre el comportamiento de la pandemia, observándose una baja en la tasa de letalidad, el fortalecimiento de la capacidad de atención hospitalaria, la instalación de los centros de triaje, brigadas médicas, entrega temprana, tratamiento maíz, fortalecimiento de la atención del 911 a través de la medicina, transferencias de recursos a los municipios para la instalación de triaje, entre otros. Considerando que ante una situación difícil de la pandemia, hemos impulsado junto al gobierno de la República la instalación de triajes y brigadas médicas en los centros urbanos más grandes como Tegucigalpa y San Pedro Sula, logrando mejor capacidad en atención a la población. Asimismo, hemos recomendado la instalación de triajes en los municipios por los que en el gobierno ha gestionado la transferencia de recursos económicos con esta finalidad. En este sentido, la mesa multisectorial invita a los municipios a acelerar la instalación de estos centros de triaje, considerando que ante la grave situación económica del país provocada por la pandemia del COVID-19, se han perdido muchos empleos, decenas de empresas han cerrado definitivamente, dejando muchos hogares sin ingresos para su sustento diario. Estamos conscientes que no podemos seguir en la fase cero porque la economía necesita reactivarse, pero para poder avanzar necesitamos el compromiso de la población y de todos los sectores grandes y pequeños para que responsablemente sigan todas las recomendaciones que el SINAGER indica, como el distanciamiento físico, uso obligatorio de mascarilla, lavado frecuente de manos y el día que le corresponde. Por lo que los sectores integrados a la mesa multisectorial hemos llegado a acuerdos unánimes que se resumen en los siguientes enunciados. Primero, recomendar al gobierno de la república es restablecer la fase uno del plan de reapertura ordenada, gradual y progresiva de sectores económicos y sociales a nivel nacional con las excepciones ya establecidas en el plan de reapertura. Segundo, en la medida que avancemos en la fase uno, recomendamos que se puedan extender los horarios de apertura de seis de la mañana a ocho de la a ocho pm y posteriormente analizar la apertura de los días sábados y domingos. Tercero, que las medianas y grandes se comprometan a instalar trianes para sus colaboradores. Cuarto, motivar a los bancos, cooperativas y financieras promuevan el acceso a crédito para la micro y pequeña empresa en base a los fondos de garantías que el gobierno de la república ha puesto a disposición a través de Banprovi. Quinto, que el sector empresarial, los medios de comunicación, el gobierno de la república y los demás sectores sociales y económicos del país fortalezcan las campañas masivas de comunicación y educación a la ciudadanía de seguir las medidas de bioseguridad para evitar el contagio, así como acudir temprano a los centros de triaje para ser atendido. Sexto, instar al sector privado para que con la industria farmacéutica y las droguerías nacionales junto al gobierno de la república pongan a disposición de la ciudadanía el tratamiento a maíz de forma muy accesible. Sexto, instar a los municipios a acelerar la innovación de los centros de triaje para atender a la población en sus comunidades. Octavo, instar a la Secretaría de Salud, Sinajer, brindar los equipos de protección personal adecuado y necesario para todo el personal de salud y de esta manera brindarles la protección que ellos necesitan. Peducidar para MDC a los 27 días del mes de julio del 2020. A continuación, los líderes de los sectores representados en la mesa multisectorial nos darán un breve mensaje. Le cedo la palabra al padre Javier Martínez, representante de la Conferencia Episcopal de Honduras. La misión de la iglesia es la misión de Jesús, que todos tengan vida plena. Como iglesia reafirmamos nuestro compromiso de velar por la protección de la vida del ser humano, de manera particular en el cuidado de la salud. Es necesario la dotación del equipo de protección en primero y segundo nivel para los empleados de salud. Potencializar la capacidad de los hospitales. Pero también vemos necesario que la economía sea comprendida como parte del desarrollo humano integral y la salud integral. La salud y la economía no deben oponerse. Deben llevarse de la mano. Por eso apoyamos esta reapertura como un reto de toda la sociedad para lograr un balance entre las áreas de la salud y la economía. En estos momentos tan difíciles, pensar en la economía es pensar también en el bien común, en buscar una economía más humana que promulgue la justicia social. Todas las instituciones, contemplan un protocolo de bioseguridad. Y estamos llamados todos a poner atención a estos protocolos. El descuido de uno puede ser y poner en peligro el bien común de todos. Por eso es necesario formar la conciencia en el valor de la vida, pero también en la responsabilidad para poder alcanzar el bien que todos esperamos. El bien común. Dios nos dé sabiduría, despierta en nosotros la prudencia y suscite la responsabilidad para alcanzar los frutos y los éxitos que como nación esperamos. Juan Carlos Sicafi, presidente del consejo hondureño del sector privado, de la empresa privada. Muchas gracias. En primer lugar, queremos solidarizarnos con toda la población hondureña que ha sufrido a causa de la pandemia provocada por el COVID-19. Reconocemos que este virus nos ha ocasionado serias dificultades. Nos ha puesto a recapacitar sobre los cambios profundos que deben de existir en el Sistema Nacional de Salud. Como sector privado, hemos realizado muchas acciones en área de contribuir con la población hondureña. Las últimas están orientadas a la contención del virus por medio del funcionamiento de centros de estabilización y trabaje en las principales ciudades del país. Esto ha ayudado al sistema de atención primaria, cumpliendo de igual forma con los protocolos de bioseguridad al interno de las empresas, que ha permitido tener una eficiente contención y atención a tiempo de la enfermedad. En este día queremos manifestar nuestro total respaldo y compromiso con todos los actores que participan en la mesa multisectorial para apertura de los sectores económicos y sociales. Esta decisión de apertura que hoy se anuncia no ha sido fácil. Hemos tenido amplias discusiones para alcanzar ese equilibrio entre la salud y la economía. Tenemos un serio compromiso en tratar que el sistema de salud funcione en beneficio de la población, pero es urgente atender la salud económica del país, ya que cada día que pasa, los medios económicos de vida de las familias jondureñas se ven seriamente limitados, provocando pobreza y amor, agudizando otros problemas sociales que son una realidad en el país, como es el desempleo. Estamos en un momento muy difícil, en donde la única cura preventiva de la enfermedad es la responsabilidad de cuidarnos nosotros mismos. No podemos descuidarnos y confiarnos. Debemos tener claro que en la fase en que nos encontramos, todos somos sospechosos de tener la enfermedad. Por lo tanto, debemos implementar el lavado continuo de manos, el uso permanente de la mascarilla y el distanciamiento social. Como empresa privada, estamos listos para trabajar de la mano de la población, del gobierno y de todos los actores sociales para que el plan de apertura de los sectores económicos se aplique de una forma eficiente. No podemos equivocarnos y debemos mantener el equilibrio entre la salud y la economía. Debemos trabajar en salvaguardar la vida y los medios de vida de todos. Sabemos que la vida como la conocíamos antes ha cambiado. Es necesario que trabajemos unidos. Solo así podremos sobreponernos a la crisis que hoy pasamos. Nos comprometremos a trabajar fuerte para continuar conteniendo la propagación de la enfermedad, pero también a trabajar en la recuperación económica, en la recuperación de los empleos y en la reactivación económica. Para lo cual, desde ya, hacemos un llamado a tomar decisiones que ayuden a la sostenibilidad de las empresas y los empleos. No podemos continuar perdiendo más empresas, ya que estas son la principal vacuna contra el hambre y la pobreza. Nos comprometemos a dar cumplimiento a nuestras obligaciones en atención a los protocolos de bioseguridad, para lo cual hemos venido colaborando con formación contigua en el tema. Pedimos al gobierno trabajar de forma eficiente en la administración de la salud, contando con el apoyo de todos los sectores que hemos participado en la mesa sectorial. Pedimos un manejo eficiente y transparente de los recursos para poder pronto salir fortalecidos de esta crisis. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. El señor Francisco Herrera, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes al pueblo hondureño. La academia hondureña desde un inicio ha estado trabajando fuertemente preocupado por la salud del pueblo hondureño y precisamente por ello fuimos los primeros en declararnos en cuarentena. Dimos ese primer paso muy temprano y hemos estado acompañando a toda la sociedad hondureña queriendo buscar caminos importantes que debamos transitar. Hemos hecho sendas recomendaciones desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de salud. Hemos hecho propuestas concretas y pretendemos continuar trabajando de una manera dedicada, de una manera decidida para poder lograr establecer la ruta verdadera que debemos todos transitar. No obstante, en este momento, sin duda, lo que más aqueja aparte de la parte del salud es el tema económico. El tema económico se está convirtiendo en otro problema más grande aún y necesitamos, por lo tanto, hacerle frente. Es de enorme importancia que como hondureños todos entendamos la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene para poder ayudarle al país. En esta etapa tan compleja que vamos a iniciar depende de cada uno de nosotros, depende de que entendamos que la salud en gran medida está en nuestras manos. Debemos llevar a cabo esa rutina, esa rutina fuerte de poder limpiarnos las manos y de todas las medidas de bioseguridad que ya todos conocemos y que hemos estado enfatizando. Ese es un tema importantísimo. Además de ello, como academia estamos queriendo aportar para poder lograr valorar los medicamentos y valorar los tratamientos que se han venido dando. Estos tratamientos seguirán modificando, como hemos podido ver, en el mundo entero y seremos nosotros los que trataremos de ayudar para lograr ver cuán válidos son. Y por esa razón, en este momento hay unos, dentro de poco habrá otros, pero seguiremos vigilantes ante lo que se viene para que sea lo mejor para el pueblo hondureño. Además de ello, hemos sido muy enfáticos en la necesidad impostergable que se le garantice a todos los trabajadores de la salud, los equipos de protección personal, porque eso es indispensable para que ellos puedan llevar a cabo su labor heroica que han venido desempeñando y que deben tener la certeza de contar con la protección necesaria para su desempeño profesional y por ende para la protección de sus familias. Esto es algo que hemos venido enfatizando de manera categórica. Asimismo, tenemos que estar pendientes de lograr los relevos profesionales en las diferentes áreas y es por ello que es indispensable que los colegios profesionales también entiendan la necesidad de colaborar. En este momento toda Honduras tiene que poner de su parte, no solamente señalando errores, sino que diciendo con esto voy a contribuir. Eso es algo de enorme importancia para que podamos adelantar y que podamos, por lo tanto, llegar al final del camino con éxito. Los triajes que se están implementando a nivel nacional son el semillero de lo que en el futuro será una eficiente atención primaria en salud que hemos carecido. Sin duda alguna, la pandemia ha desnudado el precario sistema de salud que tenemos. Eso es indiscutible y, por lo tanto, los pasos deben estar encaminados para lograr que nosotros podamos, al otro lado, surgir con algo más sólido y que podamos realmente ofrecer a las futuras generaciones de hondureños un sistema de salud verdaderamente digno y que podamos todos sentirnos orgullosos. Pero hay mucho camino por recorrer para lograr ese propósito. Y finalmente, debo ser muy enfático en un llamado al gobierno de la república para que, en este lapso que hemos transcurrido desde estos cuatro, casi cinco meses, hemos visto con enorme dolor actos de corrupción deleznables que se han venido cometiendo y sentimos indispensable que esto sea realmente investigado a profundidad y que podamos realmente ganar la confianza en que estos temas queden en el pasado. No podemos, en una época tan crítica como esta, tener desconfianza. No tener transparencia es un pecado mortal. No podemos continuar pensando en desconfianza. Necesitamos pensar en unidad. Necesitamos tener la confianza de que vamos todos empujando al país en la dirección correcta. Buenas tardes. Juan Antonio Vendec, representante de la Red Nacional de Televisoras de Honduras. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Quiero iniciar mi participación esta tarde valorando y agradeciendo a todas y cada una de las instituciones que han estado participando y están participando en esta mesa multisectorial. Ha sido un debate enorme, han sido muchas horas invertidas, han sido discusiones, algunas a favor, otras en contra. Sin embargo, anoche, a eso de las 10 de la noche, llegamos a la conclusión que este tema de carácter económico es un tema muy serio. Es un tema que puede convertirse en otra pandemia similar o peor a la que estamos enfrentando con el COVID. Su servidor como presidente de la Red Nacional de Televisoras de Honduras está a diario en contacto con todas y cada una de nuestras representadas. Estamos en 21 ciudades del país y hemos estado todos los días haciendo las consultas necesarias para saber cuál ha sido el comportamiento, cuál ha sido la reacción de la población. Y esta medida que estamos pidiendo hoy al gobierno, esta petición que estamos realizando hoy al gobierno viene precisamente por los comentarios, por los reportes que estamos recibiendo de estos afiliados nuestros en que ven que esta situación económica es impostergable. Es insostenible porque la situación en muchos lugares de Honduras está llegando a extremos donde estamos ya perdiendo empresas y hay muchas de ellas que ya han cerrado operaciones de manera definitiva. Nosotros hemos tomado decisiones serias y responsables. Todas las personas que componemos esta mesa multisectorial somos personas que hemos medido las decisiones con mucha precaución y lo hemos hecho con mucha cautela porque nuestro interés es que la población de Honduras esté bien. Nadie está por encima de nadie y mucho menos en el caso particular de una pandemia como la que estamos enfrentando. El país requiere de atención médica, requiere de buenos hospitales, requiere de la salud para todos los hondureños, pero a la vez también requiere de una economía sana, una economía que pueda ayudarnos a solventar los problemas y no complicarlos. El gobierno, entendemos por reportes que hemos estado recibiendo, está en estos momentos teniendo serios problemas con su economía. Las alcaldías municipales de igual manera y no digamos el caso particular de la empresa privada. Muchas empresas en estos momentos están enfrentando una situación seria, yo diría inclusive me atrevo a decir caótica en algunos lugares y es justo que volvamos a esa fase uno y por esa misma razón hemos hecho la petición y la estamos haciendo en este foro al gobierno de la república para que en el cortísimo plazo de ser posible en esta misma semana se retorne a la fase uno y podamos volver a una nueva normalidad, pero con el compromiso también de la población y que eso que quede bien claro, nadie va a ser responsable de la vida de las personas, cada quien tiene esa enorme responsabilidad de velar por su propia salud y por su familia. Si nosotros no nos cuidamos, no esperemos que el gobierno, no esperemos que las alcaldías, no esperemos que la universidad, no esperemos que nadie venga a cuidarnos. Es responsabilidad total y absoluta de cada una de las personas. Usar la mascarilla, cuidarnos, cumplir con las medidas de bioseguridad y tratar de bajar esta curva, nivelar esta situación en nuestra tarea. Lo malo de todo esto y hay que decirlo con toda franqueza y con toda claridad, nadie va a esperar hasta el mes de diciembre o hasta el próximo mes de enero para que esta situación se estabilice para volver a esa normalidad económica. La medida es urgente y por lo tanto esperamos la comprensión del pueblo, esperamos la comprensión de los colegios profesionales y que entiendan con toda claridad que todas las personas y me atrevo a hacer los nombres de todas y cada una de las organizaciones que estamos en esta mesa multisectorial, somos organizaciones serias, responsables y conscientes de cada una de las medidas que estamos tomando. Muchas gracias, buenas tardes, que Dios bendiga Honduras y que pronto salgamos de esta situación difícil por la que estamos atravesando. A continuación, Omar Rivera, secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia, FONAC. Los hondureños debemos afrontar con valentía y compromiso los retos que impone esta tremenda crisis sanitaria que estamos padeciendo y tomar las medidas pertinentes para adecuarnos a esta nueva forma de vivir. Debemos resignarnos a tener que vivir por mucho tiempo con esta enfermedad, lo que nos obliga a adaptarnos a una nueva normalidad y retomar nuestras responsabilidades en términos de la agenda económica, social o política del país. En el caso particular que hoy nos ocupa, en el FONAC, creemos que el reinicio gradual y responsable de las actividades económicas y sociales es una moneda de dos caras. Por un lado, se debe revitalizar la economía para que no se pierdan empleos, para que no mueran empresas, pero también se debe garantizar que no enfermen ni fallezcan más con ciudadanos, para lo cual los hondureños debemos de tener acceso a servicios de salud con calidez y con calidad. El éxito de esta reapertura económica evidentemente es una responsabilidad compartida, muy especialmente de los empresarios, de los ciudadanos y del gobierno. Los empresarios cumpliendo a cabalidad con los protocolos de bioseguridad aprobados por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social y dotando a sus colaboradores de todo el equipo y material de protección personal. Los ciudadanos deben de respetar la cuarentena, confinamiento, acatar de forma irrestricta el toque de queda y únicamente circular el día que les corresponde, en función del último dígito del número de tarjeta de identidad, usando su mascarilla y manteniendo el distanciamiento social. Y las autoridades, las autoridades gubernamentales deben ejecutar todas las acciones necesarias para implementar programas de atención primaria de salud en las comunidades, aplicando evaluaciones clínicas y tamizajes a través de pruebas rápidas de COVID-19, así como garantizar la dotación de suficientes medicamentos, material de bioseguridad y equipamiento a los centros hospitalarios. Todo lo anterior, ejecutado con absoluta transparencia, rindiendo cuentas de forma periódica y brindando un amplio espacio de participación ciudadana para que las organizaciones de sociedad civil efectúen sus acciones de mediría ciudadana y de auditoría social. Si todos aportamos nuestro concurso, seguro que reanimar nuestra economía y garantizar la salud de los ciudadanos será posible. Todos debemos aprestarnos a migrar a una nueva normalidad que nos exige a actuar de forma responsable y eficiente. Las empresas, los ciudadanos y muy especialmente las autoridades, ciudadanos y las autoridades gubernamentales. Debemos de lograr que esta reapertura económica sea compatible con el cuidado de la salud, muy particularmente de los más vulnerables y de los más pobres del país. Daniel Facucé, representante de la Asociación de Maquiladores de Honduras. Muy buenas tardes. El día de hoy, la Asociación Hondureña de Maquiladores y en especial a nombre de nuestro presidente Mario Canahuati, quien está ausente el día de hoy por tener problemas de salud, reconfirmamos nuestro compromiso a la apertura económica de Honduras. Es importante saber, así como lo hemos hecho en el impulso de la maquila, donde hemos desarrollado los primeros protocolos de seguridad y lo hemos implementado al pie de la letra e incluso hemos desarrollado los primeros centros de triaje en molduras y hemos desarrollado también sus sistemas de operación. Así también hoy en día nos comprometemos como empresa privada a todas las empresas medianas y grandes poder tener los centros de triaje para poder atender a toda la población trabajadora. Tenemos que, como sector económico, tanto empresas como trabajadores, dar el ejemplo a nivel nacional de lo que es conllevar nuestro sistema económico, nuestros ingresos de las familias en una forma responsable. Y la única forma de hacerlo es cuando las empresas toman también su responsabilidad de cuidar a todos sus empleados, pero al mismo tiempo estos trabajadores a nivel nacional también sirven para poder educar al resto de la población en temas de bioseguridad en cómo cuidarse ellos mismos y cómo cuidar a las familias. Es importante de que todos tomemos esa responsabilidad. La apertura económica no significa libertaje. Vamos a seguir bajo medidas restrictivas de circulación, circulando por estos momentos con el último dígito de la tarjeta identidad cada día, los salvoconductos son estrictamente personales y únicamente servirán para poder transportarse desde los centros, desde sus hogares a los centros de trabajo y desde los centros de trabajo de regreso a sus hogares. Y el día que podrán salir a hacer sus compras y quehaceres serán únicamente el día donde estarían autorizados de acuerdo al último dígito de la tarjeta identidad. Este cumplimiento es lo que que debemos de mantener esta disciplina para que toda la armonía entre todo lo que es la actividad económica y la salud se pueda llevar a cabo. Si como nureños no podemos demostrar que podemos ser ordenados y que nos podamos cuidar entre nosotros, la única alternativa que va a quedar será seguir cerrando la economía y limitando los ingresos a las familias. Por eso yo les hago un pedido a todos los hondureños, en especial a la empresa privada, la cual pertenecemos, pero también a todos los trabajadores y a todos los ciudadanos de Honduras a que acatemos todas las medidas de bioseguridad, seamos extremadamente responsables y demos un ejemplo al mundo de lo que es una verdadera apertura económica que vive en conjunto con una pandemia que no vamos a dejar que nos ponga de rodillas. Dios bendiga a Honduras. Con nosotros, Aline Flores, presidente del Consejo Empresarial de América Latina, capítulo Honduras. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por darnos la oportunidad de participar. Como sector privado, desde el 16 de marzo hemos estado presentes con tres objetivos claros. Primero, salvaguardar la vida y la contención de la pandemia. Segundo, proteger la cadena alimentaria. Y tercero, proteger los empleos y la economía. Hoy estamos aquí presentes en esta mesa sectorial donde han sido largas horas de trabajo, pero todo con un solo objetivo, el bien común, el bien de Honduras. Si bien somos diferentes sectores y tenemos diferencias, hemos llegado a un consenso, a pedir al gobierno de la República a tomar la fase 1 de vuelta. Y nos estamos comprometiendo, como lo hemos hecho desde el primer día de aquel 16 de marzo, a seguir invirtiendo y protegiendo a nuestros compatriotas. Uno de los ejemplos de esa protección son los centros de triaje que se están estableciendo en toda la República. Hemos tenido casos exitosos en San Pedro Sula donde alcaldía, Secretaría de Salud, Sinajer, Empresa Privada, Colegio Médico y diferentes otras identidades han tenido un éxito en la contención y sobre todo en el flujo hacia los hospitales. Hace una semana se abrieron aquí otros centros de atención y diagnóstico en Tegucigalpa que han permitido que los hospitales públicos pues mantengan un nivel de capacidad y de ayudarles a poder tener pues un mejor flujo de pacientes. Hoy volvemos a pedir esta fase 1 de una forma responsable. Lo importante, hondureños, es seguir avanzando y no retroceder. Y esto no va a depender de esta mesa sectorial, sino como lo han dicho los que me han antecedido, de cada uno de ustedes. En el respeto a las medidas de bioseguridad, en el respeto a la circulación y sobre todo en la detención temprana de la enfermedad. Hemos visto el deterioro rápido que tiene esta enfermedad. Por lo tanto, rogamos que se acuda a los centros de atención a efecto que podamos salvar más vidas y evitar que más compatriotas lleguen a las unidades de cuidados intensivos y saturen los hospitales. La función, centros de diagnóstico, de atención y de estabilización, que son ejemplos a nivel latinoamericano, lo que estamos haciendo hoy los hondureños. Lo que estamos haciendo como empresa privada, como Secretaría de Salud, con la Secretaría del Trabajo, con la Secretaría de Finanzas, con diferentes organismos, bancos centroamericanos, más de 50 empresas. Las inversiones que ha hecho la empresa privada a lo largo de esta pandemia han sido más de 350 millones de lempiras. No solo en proveer insumos y capacitar y proveer estos centros, sino que también en las atenciones puntuales, el reparto de alimentos y una serie de acciones, algunas públicas y la gran mayoría anónimas. No abandonamos a ningún tamaño de empresas. Nosotros estamos aquí velando por todas las empresas, no importa su tamaño, tanto la empresa formal como la empresa informal. Por ello, esto es un compromiso de todos. Un compromiso donde es importante la métrica. ¿A qué me refiero con métrica? A que debemos de llevar medido los avances que se están teniendo en los diferentes centros de diagnóstico, así como la capacidad de los hospitales y una serie de información que nos va a permitir poder ir avanzando e incorporar más sectores a las siguientes bases de apertura. Hondureños, la salud está en tus manos. Si no te cuidas, no puedes cuidar a los demás. Si bien como sector privado tenemos la obligación de cuidar a nuestros colaboradores, estamos aquí para cuidarnos todos y seguir aportando y seguir trabajando en equipo de una forma transparente y eficiente, que eso es lo más importante. Hoy en día, este trabajo no se puede dejar solo en manos de esta mesa. De nuevo, este es un trabajo de todos, con disciplina, con prudencia y con corresponsabilidad. Y de nuevo, ni un paso atrás, pero recuerden que esto depende de todos nosotros y del esfuerzo y del empeño que le pongamos a esto que nos viene por delante. Es un desafío, pero hemos salido de momentos más difíciles. Y lo importante es trabajar unidos, de una forma transparente y activa. Que Dios bendiga a Honduras y muchas gracias. A continuación, Menotti Maradiaga, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras. Buenas tardes a todos. Para el sector de la Federación de Cámaras de Comercio, que representamos 55 cámaras a nivel nacional y el 90% de nuestros afiliados, pertenecen al sector de la micro, pequeña y mediana empresa. Es una oportunidad que la reapertura le da a la micro y pequeña empresa, que ha sido el sector que más ha sido golpeado, con este sacrificio de cerrar los negocios por más de 135 días. Nosotros, como empresa privada y como sector micro y pequeño, continuaremos siendo responsables, continuaremos como cámaras de comercio, capacitando en protocolos de bioseguridad al sector informal y al sector formal de la economía. Seguimos siendo comprometidos con la salud del pueblo hondureño y, sobre todo, seguimos estando comprometidos en mantener esos 400 mil empleos que están por desaparecer, porque las empresas han permanecido cerradas y la mayor parte de ellas ya no volverán a abrir. Como sector de las cámaras de comercio, estamos preocupados porque todos los nuevos emprendedores perdieron la esperanza, cerraron sus ideas. Tenemos que volver a trabajar por ellas. Y esta mesa seguirá comprometida a poder seguir buscando para la micro, pequeña empresa esa certidumbre que tanto necesita, principalmente en su liquidez financiera, creando la oportunidad, fondos que vengan a reactivar al sector MIPIM, bajando esa tarifa energética que tanto ha venido a descapitalizar a las empresas. Nosotros seguiremos proponiendo que mantengamos los protocolos de bioseguridad desde el momento en que salgamos de nuestros hogares hasta nuestras pequeñas empresas. Pero necesitamos ser respetuosos y responsables con las normas de bioseguridad en el trayecto del trabajo a las casas. Así que como empresa privada y como representante de la micro, pequeña y mediana empresa, asumimos esta responsabilidad. Pero sobre todo, necesitamos buscar los apoyos para poder llevar a la micro y pequeña empresa también kit de bioseguridad que tanto van a necesitar porque ya la economía de las micro y pequeñas empresas han fracasado. Así que asumimos el reto. Vamos a seguir trabajando porque, como bien dijo la licenciada Lynn, no podemos retroceder. Retroceder sería nefasto para el país y nefasto para la vida de la micro, pequeña y mediana empresa. Buenas tardes. Gracias. A continuación, el señor Pedro José Aguilar, presidente de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras. Sí. Un saludo al pueblo hondureño. En primer lugar, le damos gracias a Dios porque estamos todavía con vida, muchos hondureños y hondureñas. También solidarizarnos con todas aquellas familias hondureñas que han tenido problemas. Y hoy, en nombre del cooperativismo, que es parte de esta mesa multisectorial que representamos más de un millón de afiliados, hemos participado en muchas reuniones. Tal vez muchas veces no nos hemos puesto de acuerdo, pero sí el único fin ha sido el bienestar de Honduras, el bienestar de la vida humana. Y en este caso, es oportuno, y a través de esta transmisión, poder recomendarle y solicitarle al gobierno que haga una reapertura en este momento y que pasemos a la fase uno, porque es necesario poder trabajar, es necesario abrir la economía en este momento. Si en algún momento se retrocedió, no significa que se fracasó. Hay muchos países que lo hicieron en su momento, abrieron la economía y tuvieron que retroceder. Eso no significa una derrota, no significa una mala toma de decisión. Significa que hay decisiones, significa que se ha velado por el bienestar. Y hoy pedimos al gobierno que pasemos a la otra fase. Tanto aquel productor de tierra adentro hoy necesita trabajar, así como también el pequeño, el mediano y el grande empresario necesita reactivar su economía, necesita generar empleo. Necesitamos que no haya más despidos en este momento. Así es que pedimos en este proceso que nosotros podamos trabajar en equipo, pero también pedirle a la población que está en las manos de todos y todas, que la salud en gran parte está en nuestras manos, que podamos usar esos protocolos de bioseguridad, que podamos tener el distanciamiento necesario, la mascarilla, el uso adecuado de gel y el lavado de manos. Está en nuestras manos. Realmente también pedirles al sector gobierno en este proceso que agilice, que haga una simplificación de esos procesos para hacer una transferencia a las alcaldías, para instalar todas aquellas salas de triaje o atención primaria en salud. Asimismo, pedirles a las alcaldías que estos recursos sean manejados de una manera eficiente y transparente. Para eso, hacemos un llamado a cada funcionario público, desde el que tiene un puesto tan leve o mínimo como aquel que tiene un gran puesto, una gran responsabilidad, que estos fondos los manejemos de una manera transparente por el beneficio del pueblo hondureño. Honduras nos necesita a todos. Esto está en las manos de todos. Realmente creo y estoy convencido, y en nombre del sector cooperativo, que necesitamos que nuestros productores, que nuestros empresarios tengan algún acceso al crédito. Necesitamos que el sector financiero, tanto las cooperativas, la banca y todas las microfinancieras, demos ese apoyo. Pero para esto es necesario que empecemos a hacer una reapertura inteligente. No significa, como mencionaron mis compañeros, que es que ya vamos a salir todo el mundo a la calle. Simplemente vamos a respetar los dígitos, vamos a respetar a Sinajet con cada mensaje, vamos a respetar lo que diga Sinajet en cada pronunciamiento, los fines de semana o en el momento indicado que lo haga. Pero es necesario que todos y todas, y para terminar, si tenemos que retroceder en la economía en un momento, hagámoslo. No hay problema. Eso no significa que hemos fracasado. Pero estamos intentando mantener un equilibrio, tanto en la salud como en la economía. Ambos son importantísimas. Así es que este es un llamado para el pueblo hondureño. Dios bendiga Honduras. Jacqueline Foglia, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Inversiones. El Consejo Nacional de Inversiones, CNI, seguirá colaborando con la mesa multisectorial por recomendaciones económicas y de inversiones privadas para el bienestar y crecimiento económico de Honduras. Acuerpamos la reactivación económica y social propuesta este día y motivamos a todos a continuar con las medidas de bioseguridad para el bien de todos nosotros. Gracias. Marlon Brevé, presidente de la Asociación de Universidades Privadas de Honduras. Anupri, una asociación que aglutina a 16 universidades privadas de Honduras, formamos parte del concepto de la universidad hondureña que el doctor Francisco Herrera previamente mencionó. También somos participantes en esta mesa multisectorial y apoyamos la recomendación de esta mesa para que se reactive el plan de reapertura de los sectores económicos y sociales del país. Un plan que debe ser implementado de forma gradual, responsable, ordenada y con un enfoque territorial. Le solicitamos al gobierno que estudie cómo se está comportando la pandemia en los 298 municipios del país y que tome decisiones de acuerdo a la intensidad de la pandemia. También instamos al Poder Ejecutivo a que provea el suficiente equipo de protección personal, que contrate suficiente personal del área de la salud, que provea suficientes medicamentos a todos los centros hospitalarios, a los centros de triaje y a los centros de estabilización que están siendo activados en los 298 municipios del país. Instamos también al Poder Ejecutivo a que mejore el manejo de una manera más transparente, más eficaz y más eficiente de los fondos que todavía están disponibles para minimizar el impacto de esta pandemia. E instamos a los tres poderes del Estado a que lleguen hasta las últimas consecuencias a los responsables de los supuestos actos de corrupción y a las compras. Y a la sociedad hondureña le pedimos que actúe con prudencia y responsabilidad y que juntos, todos unidos, podemos hacer que Honduras se recupere. Muchas gracias. Freddy Gómez, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras. Muy buenas tardes, pueblo hondureño. En esta tarde nos ocupa dar nuestro respaldo y reafirmar nuestro apoyo de manera contundente, ya que después de estos varios meses de trabajo, varias horas de trabajo, hemos llegado a consensuar en esta mesa multisectorial la necesidad de llevar a cabo este proceso de reapertura de la economía. Por tanto, nosotros hacemos nuestro compromiso firme y decimos al gobierno que no descuiden la parte de atender el protocolo de bioseguridad a los compañeros que están en primera línea. Reafirmar que nosotros reconocemos la necesidad y reconocemos tanto el esfuerzo de la empresa privada como de la ciudadanía. Terminaríamos diciendo, repitiendo la recomendación, que la economía se va a reaperturar dependiendo de la obediencia que tengamos en la actual con responsabilidad, respetando los protocolos de bioseguridad. Como Asociación de Empleados Públicos, es nuestro compromiso empezar o continuar sociabilizando con nuestros compañeros a fin de poder difundir estas medidas. Que Dios nos cubra, que Dios bendiga a Honduras y cuenten con nuestro respaldo y compañeros o ciudadanos. Por favor, respetemos las medidas recomendadas por los entes gubernamentales y de salud. Que Dios les bendiga. José Mendoza, director ejecutivo de la Asociación de Municipios de Honduras. Agradecemos a Dios y nos apegamos a la voluntad por este momento. Igual, buenas tardes al noble pueblo hondureño. En representación de nuestro presidente Carlos Eduardo Cano y en un esfuerzo natural de los gobiernos municipales por salvaguardar la vida humana como garantía fundamental del Estado, los municipios de Honduras se unen a esta lucha con mucha responsabilidad para dar respuesta al noble pueblo hondureño, poniendo en marcha la operación denominada Fuerza Honduras, misma que involucra fondos descentralizados por el gobierno central y fondos propios de las municipalidades equivalentes al 45% de la transferencia correspondiente al mes de abril del 2020. Como hay alta expectativa en este esfuerzo que van a ser los gobiernos de la cercanía, los que están ahí en primera fila con sus ciudadanos y que han confiado en ellos el deber de dirigir la hacienda municipal, en este sentido compete a las municipalidades, la compra y adquisición de servicios e insumos, tales como equipo, indumentaria, bioseguridad y de protección personal, así como la contratación del talento humano requerido por la Secretaría de Estado en el despacho de salud. Para la prestación de servicios durante toda la emergencia del COVID-19, que espero pase pronto, de conformidad con la ley de contratación del Estado y en apego a los principios de publicidad, buena fe, eficiencia, igualdad, libre competencia, pero sobre todo transparencia. Por eso instamos a todas las expresiones de sociedad civil presentes en los municipios que hagan la veuría social correspondiente junto con el Foro Nacional de Convergencia y que este esfuerzo genuino sea para salvar vidas, que es el fin fundamental del Estado. Tengan todos muy buenas tardes. Sebastián Pastor, presidente de la Asociación de Medios de Comunicación. Gracias, secretario. La salud va de la mano con la reactivación de los sectores económicos y sociales del país. La mesa multisectorial está presentando una alternativa equilibrada que permita producir y llevar los alimentos a la mesa, salvar fuentes de trabajo y evitar un incremento de contagios. Esta decisión pasa por tres niveles de compromiso. Primero, el compromiso del gobierno de fortalecer el sistema de salud, abastecer de medicamentos a toda la red sanitaria del país, garantizar la rotación del personal sanitario, proporcionar el debido equipo de protección personal, descentralizar los presupuestos y dotar a los alcaldes y alcaldesas de los recursos necesarios para hacerle frente a la pandemia, ampliar las brigadas médicas con pruebas, ampliar los centros de triaje, enfocarse en la atención primaria, comunitaria y ejecutar todas sus acciones con la debida transparencia. El segundo compromiso es a nivel de la empresa privada, de acompañar e impulsar este proceso de apertura de manera responsable, proporcionando a sus colaboradores del equipo de protección personal y contribuir en la ampliación de triajes a nivel nacional. El tercer nivel de compromiso es a nivel de los ciudadanos. Necesitamos un comportamiento prudente, responsable y consecuente con la difícil hora que atraviesa el país. En ese sentido, los medios de comunicación continuarán de manera invariable, como lo han venido haciendo, generando la conciencia ciudadana para que todos podamos cumplir con las medidas de bioseguridad. Mantener el distanciamiento físico, el lavado frecuente de manos, el uso obligatorio de la mascarilla y el lavado de manos con gel en base de alcohol. Compatriotas, Honduras requiere un comportamiento responsable, prudente, consecuente con este difícil momento. Solamente unidos, solidarios y de la mano de Dios saldremos de lo más hondo de esta crisis para construir un mejor país. Transparente, incluyente, solidario con un crecimiento sustentable que genere el bien común. Es la hora de Honduras. Que Dios le bendiga a todos. Continuamos con la señora Daisy Ibarra, presidente del Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía. Buenas tardes, pueblo hondureño, señores representantes de los diversos sectores de economía de Honduras. Es importante restatar que para haber llegado a hacer esta recomendación algo de realizar varias reuniones. ¿Por qué? Porque es una decisión muy importante que de esto depende el desarrollo de nuestro país. Necesitamos la concurrencia no solamente de las empresas, sino también del pueblo hondureño en general. Pensar que si me cuido yo, pido a todos los demás. El sector social de la economía está representado por micro, pequeña, mediana y grande empresa. Porque muchas veces cuando se plantea la reapertura de la economía, algunos hondureños creen que solo estamos hablando de la grande empresa. Estamos hablando de la economía nacional en todos sus extractos, todas las categorías y detenerán para continuar a la siguiente fase de la responsabilidad de cada uno de nosotros aplicando todas las medidas de bioseguridad indicadas por el gobierno de la república y por los diferentes sectores. Debemos estar preparados porque hoy es la pandemia del coronavirus, mañana no sabemos, pero si actamos con responsabilidad podremos hacerle frente a cualquier situación que se venga. En conclusión, esta recomendación que damos al gobierno de la república es para que pasemos a la fase uno y que esta responsabilidad nos lleve a abrir al 100% de la economía nacional. Buenas tardes, que Dios nos bendiga. Pueblo hondureño, agradecemos su atención y le recordamos que la responsabilidad para evitar mayores contagios está en la mano de cada hondureño. Dios bendiga Honduras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!